Luis Guerrero, entrenador del programa Generals, compartió que se tuvo un gran fin de semana pues los atletas de Pérez de León y San Vito de Cotobrú dejaron en lo alto al Cantón. En el Campeonato Nacional lograron 1. Lugar Equipo Generals Ametis 1. Lugar Generals Jade 1. Lugar Equipo Generals Ambar 2. Lugar Equipo Generals Onix 2. Lugar Equipo Rubí 1. Lugar Equipo Diamant La disciplina de porrismo de Pérez de León gana todas las categorías y además por equipos ganó una destacada participación de los atletas y del cuerpo técnico. El Campeonato Nacional 2021 se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio La Salle en La Sabana, organizado por la Federación de Porrismo Cheer and Dance de Costa Rica. Bien, todo. A la de atrás. La carreta. Aquí tienen parejas. Una inversión hacia atrás. A través de una parada de manos. Ruedas de carreta por parte de todo el equipo. Y eso hace que al hacer un grupo donde en el elemento apropiado que pueden hacer, un nivel apropiado que pueden hacer y todos hacen una secuencia de sincronización, donde emplean la sincronización y hacen un volumen mayor de personas y pueden lograr mayor puntaje. Ahí tenemos más elementos de construcción. Ahí tenemos más elementos de construcción. Obviamente que ellos van a hacer sus profesiones, su debido proceso para ir progresando a nivel deportivo que es técnica y elemento. Ahí tenemos otra pirámide más. Ahí tenemos otra pirámide más, straddle y una elevadora del centro. Continúan con la sección de pirámide. Por un poco de gimnasio frente. Y desmonte en cradle. Bien, excelente, buen trabajo del programa del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Elbrón. Muy bonita la presentación del Comité de Deportes con la que cerramos este bloque Ronald de la categoría infantil. Mientras que en los Juegos Deportivos Nacionales también destacaron, lograron primer lugar categoría U12, segundo lugar categoría U17, primer lugar categoría U17 y un primer lugar en categoría Open. De esta manera, los Generals lograron medallas de oro y plata muy importantes durante este fin de semana.